Hola, hola gente, bienvenidos a un video como están, saluditos, bendiciones Encontramos un video más y antes estamos cocinando pollo en el restaurante, estamos haciendo Un saludo frito, un saludo Un saludo frito, un saludo Un saludo frito, un saludo frito, un saludo frito Un saludo frito, 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 un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 si porque es bien estúpida te viene a hablar de un punto si pero como que ya se para poneme 3 euros y primero no le doy esto porque capaz que se rollo no muelas 2,3 si va a tomar 2,3 2,3 es bonito es bonito es bonito tiene muy pescado bien rico bien rico este video va a estar acá espero que les guste les guste les guste les guste